Era mi vida, gris y vacía, nada tenía valor para mí. Él son las flores, la primavera, el sube canto de un reseñor. Mi mente estaba impusa y vacía, ya no tenía razón de vivir. Constantemente mi madre me hablaba, ella tenía un salvador. Fue una campaña, allí estaba, Cristo mi salvador. No tenía razón de vivir. Hoy tengo en mi corazón algo que me hace cantar. Algo que me hace llorar es su divino amor. Hoy que libre que estoy, ni deberés proclamar que una vida sin Jesús, no tenía razón de vivir. 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 Esperanza Que yo no se lo pronto he de ver